Venga, tú muy bien, tú muy 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 bien. Bueno, vamos a hablar de la casa de los famosos y cómo estalló en las últimas horas. Vamos a platicar todo lo que está pasando respecto a esta casa, a este reality show de Telemundo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos porque le enseñaron a Laura Bozzo a lavar el baño, desde ahí. Resulta que esta mujer pues viene de familia de ricos, ¿no? Y luego ella se volvió también una mujer que ganaba un dineral, ¿no? Este y entonces pues ella nunca ha hecho prácticamente nada en su vida, ¿no? De de labores como los humanos, como todos los demás. Y no sabía lavar el baño. Como los terrenales. Nunca había lavado el baño, nunca. Entonces llega y hace un desastre, ¿no? O sea, llega y ha y ha y echa de más de jabón y y entonces pues llega a New York que New York que pues sí, sí lo ha hecho y entonces llega y le dicen no, 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 mi Laura. No, con esto que le echaste puedes lavar toda la casa si quieres. Mira Laura, con cariño, así como si usted te estuviera lavando la cara, así. Despacito, no le talles recio. Entonces le enseñó cómo lavar el baño, con qué cantidades de jabón lavar el baño, qué hacer para lavar el baño, porque Laura Bozzo prácticamente es un tema que no te maneja, ¿eh? Pero por lo menos ya está, ya está madurando, como dice ella, ¿no? Ella ya va madurando. Ya está madurando y ya le da por lavar el baño. Cuando llegó no limpiaba, no levantaba ni sus zapatos, ¿no? No lavaba trastes, no hace de comer. No sabe hacer café. No sabe calentar la comida en el microondas. O sea, a ese grado, muchachos. O sea, sí es una persona que ha sido dependiente de los demás toda su vida. Ha estado siempre a que los demás le sirvan, ¿no? Y la ves todavía que le cuesta trabajo entender que en la casa de los famosos los demás no están para servirle. O sea, ya ayer la estaba viendo y ya llegó y sacó su pancito y luego lo embarró con su mantequilla de maní. Ya estaba comiéndoselo ya a ella. O sea, ya por fin. Pero antes llegaba y se sentaba y decía, me dan un pancito con mantequilla de maní. O sea, es lo más simple que puedes hacer, ¿no? Y ni siquiera lo sabía. Te digo, está creciendo, Laura, está creciendo. Está creciendo. Como persona. Algo está pasando, algo está pasando. Es que ella misma dijo el otro día, ya estoy madurando, no me he peleado con nadie en ocho horas. Le vamos a poner la canción. ¿Por qué me siento hoy tan diferente? Yo no sé. Es como una quinceañera que está evolucionando, que se está transformando. Sí, está queriendo ser. Bueno, hay que darle chance. Pero en lo que no evoluciona, al contrario, está al revés, va para atrás. Es en el comportamiento, en la empatía, en el entendimiento a sus demás compañeros, en el respeto a los demás. Entonces, resulta que a Natalia Alcocer, bueno, hay una cena cada domingo que le llaman la cena de los nominados. Y ahí estaba con Natalia Alcocer y con Eduardo Rodríguez. Y Natalia, pues, terminó en llanto en esa cena, tuvo que salir de ahí, llegó al confesionario en un mar de lágrimas totalmente descontrolada, porque como, mira, yo pienso, si te dicen prostituta en la calle, en la vida real, te puedes defender, te desahogas, le dices a la persona, mira, hijo de tu tiquiriquiricucucú, pero en una casa donde hay tantas cámaras, donde es una señora mayor, ¿no? Que bajo el argumento de que es una señora mayor, cree que puede decir atrocidades. Entonces, la frustración de Natalia debe ser enorme, ¿no? Porque no le puede decir, hinche vieja, el tiquiriquiricucú y sacarle todo el repertorio, porque ¿a poco creen que Natalia Alcocer no tiene cosas que decir de Laura Bosso? ¿A poco no tiene tampoco antecedentes que todos tenemos? Claro que los tiene. La diferencia es que ella se está controlando porque sabe que está en un lugar público, ¿no? Exacto. No quiere dar esa imagen, ¿no? No quiere dar esa imagen de maltrada. No, pues, de por sí le están diciendo cuatro letras y que se ponga de tú por tú. Exacto. Entonces, hace cuenta que sale con esta frustración, empieza a romper en llanto. Se veía, además, estaba preciosa Natalia, traía un vestido blanco hermoso, se veía muy bonita. Y entonces ella estaba súper arreglada, súper feliz por su cena de nominados, ¿no? Porque aparte, pues ahí comen algo que no comen en la casa, ¿no? Ajá. Y este, pues le amargó la cena. Laura la vuelve a a increpar, la vuelve a agredir, le vuelve a decir que que se ha metido con hombres casados, que ella la mandó a investigar. Oye, pero pues, si días atrás ya la andaba buscando y uno suponía que era como para arreglar las cosas. No. 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 No, no. No, no. A mi Laura, pues esa madurada te duró dos días. No, es que Laura lo que intenta decirle es, lo que intenta Laura Bozzo es embarrar a los que le dijeron estas historias de Natalia Alcócer. Ajá. ¿Sí? O sea, y además. O sea, su mismo equipo, ¿no? Exacto. En la lógica de Laura Bozzo, ella cree que por el hecho de, digamos que sí, supongamos que sí, que Natalia sí anda con un hombre casado y ese hombre casado la golpeó, entonces con el argumento de andabas con un hombre casado, te mereces que te golpeen, es increíble que una mujer que dice que durante más de 25 años se ha dedicado a proteger a las mujeres, ¿no? No sea capaz de empatizar con la historia de esta Natalia, pero más allá de qué fregados le importa, ¿no? Estamos de acuerdo que a Laura Bozzo, ¿qué le importa? Ella no, o sea, no tiene nada que ver con la casa, no tiene nada que ver con nada que a ella le perjudique, ¿me entiendes? Lo usa como como arma, ¿no? Sí, para denostar, para hacerla menos, ¿no? Bueno, y entonces hubo censura, ¿qué pasó? No, espérate, es que estamos cortaron la transmisión. A ver, es que son dos cosas diferentes, estamos en la en la cena, estamos hablando de la cena de los nominados, de ahí Natalia sale así, lo de todo lo que pasó en la cena no lo hemos visto, lo vamos a ver hoy en la gala de Telemundo, porque en eso estaba el programa donde está Yolanda, donde está Alicia Machado y todos, ¿no? Entonces, eso no lo hemos visto, solo sabemos un poco de que rompió en llanto y un poco de lo de lo que pasó. Después de esto, hubo una discusión por la por el reparto de comida. Esto es súper bizarro, Jesús, porque entonces tú ves a los famosos peleando que porque Tony se hizo un sándwich con doble rebanada de jamón. Y luego el otro escondió una cebolla y el otro no sé qué. Y entonces dices tú, esto es lo divertido de Big Brother como franquicia, ¿no? El ver a los famosos pelear, discutir por algo básico, por algo que en la vida real jamás pelearían, ¿no? Por una rebanada de 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 sándwich, ¿no? Jamás estarían peleando. Pero aquí sí estaban peleando por eso. Entonces estaban en eso, en lo de, ah, no, pero es que luego llegan en la madrugada y en eh eh y comen más. Ah, no, pero es que los hombres comen más. Y luego dice Nacho Casano, pues yo les doy de mis lentejitas, yo ahí tengo mis lentejas, quieren, pero nadie quiere sus lentejas, todos quieren comer carbohidrato o proteína. Entonces, haz de cuenta que a Nacho, pues le desprende sus lentejas y todas sus cosas, todas sus cosas veganas. Total, que era una cosa muy divertida. Yo estaba ahí picadísimo, ¿no? Estaba yo, miren, con tan largas uñas. No, pero es que cuesta más, pero es que tú te comiste esto, pero no te hagas, pero que no sé qué. Ah, no, pero es que yo no le di tres arepas a aquel. No, no, era una cosa fantástica. Y uno que chismoso, bueno, la gozadera. Y entonces, eso estaba, todo estaba muy bien. Todos estábamos viéndolo ahí en la noche. Pero de repente, aparece Niurka. Porque Laura Bozzo decía, Niurka está enfurecida, ¿no la ves? Está enfurecida por el reparto de comida. Pero no, Laura. Niurka estaba enfurecida contigo. Por lo que le había hecho a Natalia Alcocer. Entonces, Niurka daba vueltas, así como chango enjaulado, totalmente molesta por la situación, hasta que explota. Y entonces, enfrenta a Laura Bozzo. Face to face para decirle sus verdades del por qué no estaba de acuerdo de todo lo que había hecho con Natalia Alcocer. ¿Y qué crees? ¡Pum! Se apagaron las cámaras. O sea, el 24-7 se acabó en ese momento. Durante una hora, vimos la mesa de billar. Durante una hora, vimos los sillones del jardín. Pero no veíamos lo que estaba pasando en la casa. Lo que estaba pasando realmente. Entonces, empieza una locura en el chat de la transmisión. Donde, nos están censurando. No, de seguro ya hubo golpes. No, ya sacaron a Laura. Ah, ¿qué está pasando? Empezó todo este rollo. Y entonces, yo dije, ¿qué está pasando? O sea, yo sí me sentí igual que muchos de los que estábamos viendo. Que me estaban quitando el chisme, ¿no? Y cuando te lo están arrebatando, uno se pone mal. Ajá. Pues, ¿qué crees? Hice mis pesquisas. ¿Y luego? Investigué. ¿Por qué no estaban las cámaras en ese momento? Y no tiene que ver con la censura. Ajá. No tiene que ver con la censura. El logo censura. Esto es para todos los que en ese momento estaban fúricos e histéricos por la transmisión. Les voy a decir por qué no lo pudimos ver. Ajá. No tiene que ver con proteger a Niurka. No tiene que ver con proteger a Laura. No tiene que ver con nada de lo que se han imaginado. ¿Ok? Sí. Estas imágenes las vamos a ver hoy en la gala. Hoy en Telemundo se va a ver eso que se censura en el 24-7 se va a transmitir, ¿va? O sea, sí vamos a ver el enfrentamiento. Lo que sucede, según mis investigaciones, es que la producción del programa están hartos, pues, de que les quemen el material. Claro, porque se hace viral por todos lados y entonces a ellos pues ya no les beneficia. Exacto. Se está haciendo viral por TikTok, se hace viral por otras páginas, se hace viral por otros medios, se hace viral por el programa de espectáculos de Telemundo, de Mesa Caliente. Y cuando ya llegan a la gala, ya todos decimos, ya lo vi, ya me lo sé, ya lo vi en el 24-7. Esto no es novedad. Entonces, miren, vamos a hablar un poco de lo que fue el Big Brother cuando en México estuvo en el 24-7. Ahí nunca apagaban las cámaras y nunca se censuraba nada ni se ponía, o sea, siempre los estábamos viendo por la sencilla razón de que no existían redes sociales, ¿no? Entonces, al no existir las redes sociales, ellos no tenían el miedo de que se les quemara el material y cuando venía ya la gala con la de la micha, pues ahí lo veíamos, o sea, no había problema. Aquí el problema es que si están en el 24-7, en dos segundos eso se puede volver viral y no por Telemundo, se puede volver viral por Juan de las Pitayas que grabó el video. Oigan, a los que no les gusta de lo que estamos hablando, los temas que tocamos, hay otros canales. ¿Por qué están enojados o qué? Sí, por el tema. Ah, mira, bueno. Entonces, pues, con todo respeto, pero hay otros canales. Adelante. Entonces, se cuenta que por eso es que hay esta censura, digamos, entre comillas, es que no es censura, es solamente que es una protección de producción. Así le vamos a poner. La protección de producción, es decir, este material es mío, vamos a ponerlo. Yo voy a manejar mis temas y los temas de la casa como me convengan, ¿no? Exactamente, yo los voy a poner cuando yo quiera, ¿no? Y yo le voy a sacar la ventaja económica y de todo cuando yo quiera. Es que tienen toda la razón. Si hay un pleito, una pelea y lo sacan en todos los programas de Telemundo, de Televisa, de Univisión, de los youtubers también incluidos. Ajá. Y a la hora de que, entonces, a la hora de que ellos hacen su resumen en la, cuando corren gente, pues dices, mmm, ya lo vi. Ese no me trae chico. Ya lo vi. Entonces, por eso es que está pasando eso. Ya se los expliqué. No tiene nada que ver con la censura. Dejen de tener esa mente los que, los que lo han tenido de esta mente un poco macabra de, ay, no, es que, no, en esta ocasión no. La vez pasada sí, y yo lo expliqué, lo platiqué muchas veces. Alicia Machado sí era para protegerla. Allá sí cortaban para protegerla. Aquí, no. Hasta donde sabemos, ¿eh? Porque luego se acaba el programa y, ay, no, que Laurita con no sé quién atrás del refrigerador. Pero estas imágenes las veremos hoy y no favorecen a nadie, a ni a Nurka ni a Laura. No fue tan fuerte la pelea, según me enteré. O sea, sí fue así, fuerte zona, pero no, pero no al grado de lo que ya habíamos visto con Natalia de, ah, grito pelado, ¿no? O sea, no llegó a esos extremos, pero sí se puso tenso el asunto. Bueno, pero lo que sea y lo editan y entonces le ponen, le quitan y ya lo ponen bien morboso. Y cuando regresamos a la, o sea, la hora que nos cortaron y ya regresamos, sí platicaban un poco de eso. O sea, sí hablaban del enfrentamiento y sí decían que el problema es que Laura Bozzo está enfrentándose a su propio equipo, ¿no? Está en contra de su propio equipo. Entonces, bueno, pues esto, todo esto es lo que está pasando en la casa de los famosos y ha estado tremendo. Y hoy sabremos si el público quiere o no a Laura Bozzo, porque hoy podría ser expulsada. Hoy está nominada. Está nominada. Lo que yo te puedo decir, sí, así con todas sus letras, Jesús, es que esta mujer sí necesita ayuda emocional. Porque mira, si todo esto que hemos visto lo ha hecho frente a unas cámaras, yo no me quiero imaginar cómo es cuando las cámaras se apagan. O sea, esta, esta mujer debe ser terrible y de miedo. Mira, dice Brenda Muñoz, nos manda dos dolarotes, déjalos, produce el que se queje en total, son vistas. Sí, mi Brenda, pero hay unos que sí escopen veneno bien feo. De hecho, ya bloquea uno el que está en Facebook, que nos estaba tirando así muy, muy feo. Pues es que no entienden, ¿verdad? No entienden que tienen una gran oportunidad de ver otra cantidad de contenidos. Porque pierden su tiempo con nosotros. Exacto. El tiempo está valioso. Miguel Ángel Maldonado, hola Miguel Ángel, nos manda dos dolarotes, saludos. ¿Cómo creen que va a estar MDN? ¿Qué es MDN? Menudo. A ver, otra vez. ¿Cómo crees que va a estar MDN? Mujer de nadie, ¿no? Mujer de nadie, claro. Ok, mujer de nadie. Ahorita vamos a hablar en el canal de telenovelas. Sí, a ratito hablamos de eso, Miguel, pero sí vamos a hablar de mujer de nadie. Oreiro, Oreiro, ¿no la habías leído? No, aquí tengo varios. Laura abrió la boca en esa cena, pero fueron Daniela y Cervón y los que le dijeron que hiciera eso para humillar a Natalia ante el público. Los desmayos del Filip, dice, ¿cómo se llama? Se llama tener educación a diferencia de Laura. Saludos. Ahora, fíjate que yo te voy a decir una cosa. Ajá. Laura me parece una persona muy, muy terrible, muy, muy terrible, pero fíjate que tampoco soy... Algo nuevo. Tampoco soy Tim Newarka. ¿Tampoco es Tim Newarka? Newarka me parece que también tiene una energía muy pesada dentro de la casa, me parece que... Los mismos que viven ahí lo han dicho, ¿no? Sí, así que no creas que tampoco, y tampoco soy Tim Cervón y siento que... Y entonces, ¿qué Tim eres? Este, que debería de ganar un Osvaldo Ríos, que se ve que... Y Bon Montero, que lo necesita. Y Bon... Osvaldo que los ha alimentado, Osvaldo es el que hace de comer, pero además es un tipazo. Pero fíjate, a pesar de cuando Laura se le fue encima y le dijo cosas horribles, él como un caballero contestó. O sea, ese señor, nomás por haber aguantado a la peruana Laura Bosso, está... que debe ganar. ¿No? Sí, hay varios, hay varios. Tim y Bon dice Yar, ok. Dice... Ah, mira, dice Normandría, Pats y Mora, tampoco sufras aquí, hay otros canales, mujer, mejora, te va ahí. Pero, ¿qué traen ahora? Si ya se acabó Mercurio Retrógrado, muchachos, ya, sean felices. Sí, sean felices y denos like, setecientos setenta y seis, llevamos en este momento, ¿qué hacemos para que nos den like? Por el amor de Dios. Tim Michi, dice Princesa Susi. ¿Quién es Michi? Tim y Bon, Osvaldo y Bon son muebles, dice Lugarin. Ay, Dios. Cervón y se cree que el que los alimenta, todos, a diario, dice Jamel. Fuera Natalia, dice Jamie. Pues va a poner, bueno, está Natalia, está Eduardo y está Laura Bosso nominados.